www.achiras.net.es, el portal de Girón. Muy importante es la consulta popular en Quinsacocha. Hace pocos días, algo menos de una semana, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ratificó que no aceptaba la objeción a la consulta popular de Quinsacocha, así que ya se encuentra en pleno encurso, no es verdad, pero obviamente quienes objetan esa consulta tienen recursos legales que le entrega el Estado de Derecho en Ecuador y nosotros simplemente observaremos aquello. En lo que tenemos profundo interés es de que la consulta de Quinsacocha, cuando se dé de llegar a darse, y por lo menos está plenamente facultada de hacerlo, tendrá primero un componente de altísima información, tendrá un componente de altísima libertad de información, es como ustedes saben, es este otro caso muy importante que surge de la provincia de la SUAE. No se trata de que la consulta de Quinsacocha se convierta en un precedente de susto en el país respecto a los procesos mineros, sino se trata de que se muestre que la consulta de Quinsacocha es un momento también de cohesión social, es un momento antes que de polarización, es un momento de encuentro local, de una decisión local respecto a efectos que tiene con el desarrollo este proceso minero. Tenga ustedes plena garantía de que esa consulta, cuando se llegue a dar, tendrá a su vez la garantía del Consejo Nacional Electoral y obviamente de la delegación acá, para que se dé en plena libertad, sea un proceso absolutamente limpio, y sobre todo sea un proceso que genere un efecto multiplicador sano en el conjunto del Ecuador. Es de esto lo que haremos y será y esa es la garantía que nos comprometeremos, yo en lo personal me comprometo firmemente, que esta consulta sea una, pueda ser replicada en el país cuando se dé, pero en los términos de mayor garantía democrática, de equidad, transparencia, información, y que permita que Ecuador pueda respetar los acuerdos internacionales sobre las consultas populares, libres e informadas.